Con el objetivo de recabar datos sobre el mecanismo de aplicación de la vacuna rusa contra COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario explicó que el objetivo de la visita del subsecretario en el país sudamericano es para analizar los protocolos de la dosis que se aplican a la población en general a los argentinos, así como en el Reino Unido. Aseguró que si bien en este momento en el país se han vacunado más de 45.000 profesionales de la salud y diario se suministran cerca de 4.000 dosis del fármaco de Pfizer-BioNTech, el objetivo es contar con más vacunas para atender a toda la población, iniciando por los adultos mayores.